Miguel Ángel, lo primero, muchas gracias por invitarnos y, sobre todo, darte la gracia por contribuir a la comunidad de manera desinteresada a través del próximo MOOC de la Universidad de Río Juan Carlos. Lo primero que te quería preguntar, por ponernos en contexto, es qué hacéis en viva, a qué os dedicáis, cuál es tu papel. Mi nombre es Miguel Ángel Villar Gutiérrez, estudié en la Río Juan Carlos en la Universidad, soy ingeniero informático y trabajo en viva, que es una empresa de grupo BWA. Lo que estamos haciendo ahora es ayudar al banco a hacer la transformación digital, sobre todo en mi parte, en la aplicación de los móviles. Hablamos un poco también de frameworks, buenas prácticas, metodologías, procesos, cómo trabajáis en el día a día en viva. Hacemos Scrum, Scrum escalado, es decir, hay muchos equipos Scrum que desarrollan funcionalidades para la aplicación del móvil. Por eso tenemos que ver por la calidad, porque hay mucha gente que está tocando día a día la aplicación. Y también nos apoyamos en BDD, desarrollo mediante ejemplos. Esto quiere decir que antes de empezar a desarrollar, escribimos las historias de usuario, los casos de uso, incluso la implementación. Hacemos los test antes que el desarrollo. ¿Para qué? Para que cuando se integre esa funcionalidad, pues se compruebe que cumple todos los requisitos del Product Owner y del Business Analysis que han decidido. Y también con esto conseguimos las pruebas de regresión, porque como he dicho antes, hay mucha gente que está tocando la aplicación, cada vez que se integra una nueva funcionalidad, pues se pasan todas las pruebas automáticas. Laura, tú llevas la parte de gestión de equipos, talento, etc. en viva. ¿Nos puedes comentar un poco cómo lo estáis haciendo, cómo lo estáis motivando, cómo estáis trabajando con las personas? Para nosotros es fundamental lo que se llaman las tres P, que son las personas. Muchas veces en consultoría se le denominan recursos, para nosotros son personas, la pasión por las tecnologías y lo que es el puesto. Para ello, teniendo en cuenta que somos consultoras, lo que hacemos es intentar captar perfiles que les encanten las tecnologías, es decir, que se diviertan y tengan ese punto de friquidad. Y luego, sobre todo, la transparencia y el desarrollo profesional es muy complicado. Hay mucha competencia de cara al exterior, por lo tanto lo que buscamos es perfiles muy concretos. El candidato al final es un candidato pasivo y lo que buscamos es despertarle a través de muchos puntos de captación. Nosotros trabajamos lo que son los hacker run, los hackatones, los datatones. Intentamos que la gente nos conozca a través de distintos canales de comunicación, no solamente todo lo que tiene que ver con redes, sino también a través de distintas charlas en distintos eventos tecnológicos, porque para nosotros es fundamental que todos los empleados de Viva, desde la parte estructural hasta la parte tecnológica, sepan y conozcan el core de la compañía. Pasamos al producto, a las aplicaciones que desarrolláis. Puedes un poco hablarnos, sobre todo para transmitir a otra gente las buenas prácticas, cómo son las arquitecturas de las aplicaciones que estáis desarrollando. Si puedo hablar del frontal móvil, que es lo que estoy trabajando, pues está la aplicación sobre todo aplastamos por Android y por iOS y luego por la versión HTML5 y las nuevas funcionalidades se desarrollan 100% en HTML5 y se integran tanto en la versión web como en la versión Android y como en la versión iOS. Además, con esto podemos cubrir el resto de plataformas como BlackBerry y Windows Phone. Has comentado la palabra competencia. Entiendo que es centrada en lo que es competencia de talento tecnológico. ¿Hasta qué punto hoy en día hay una competencia tal entre empresas tecnológicas? Competencia a la hora de captar talento y a la hora tecnológico. Sí, es decir, ahora mismo el boom de las tecnologías ha vuelto a emerger y se buscan tecnólogos, perfiles muy competitivos y sobre todo muy comprometidos. Se busca que no haya una rotación de forma tanto deseada como no deseada y para ello hay que incentivarlos. La mayor incentivación que creamos aquí en Viva es el desarrollo de carrera profesional. No buscamos que la persona llegue a un techo de cristal, sino que realmente durante el tiempo que esté en Viva haya pasado por todos los puestos que tiene que pasar y que si de alguna manera se queda o bien sale, que salga como un buen profesional. Lo que nosotros podemos ofrecer a los empleados es que van a trabajar en proyectos reales con tecnologías emergentes reales. No se van a hacer cosas que no se hayan tocado, no vendemos humo. Lo que no se denomina y no es diferencia de cara al exterior es que somos totalmente transparentes y desde el primer día esa persona va a trabajar con tecnologías emergentes, no trabajamos con otro tipo de tecnologías que se hayan quedado más obsoletas en el mercado. Y por último, déjanos una frase motivadora, alguna enseñanza corta que pudieras transmitir a otras personas que están emprendiendo negocios basados en tecnología. Pues que de los negocios hay que digitalizarlos. Al final se trata de llegar a todos los clientes y en el día de hoy todo el mundo tiene un smartphone en su bolsillo. Pues con ello podemos llegar a ellos a través de una aplicación del móvil, de una web responsive, mobile first o cualquier otro producto. Muchas gracias Laura. A ti. Muchas gracias a mí, gracias. De nada.